¡Hala pues! Hoy me reclamaron por venir a verte Y dice más o menos ¡Márenme con por allá! Hoy me reclamaron por venir a verte No quieren que vuelva por aquí jamás Dicen que si vuelvo encontraré la muerte Que por ti la vida me van a quitar Piensan asustarme para que te deje Pero nunca nadie lo podrá lograr Mientras tú me quedas Yo estaré presente Cerca de tu casa Para platicar A mí no me asustan Tipos lenguas largas Eso lo presumen por apantallar Yo soy de los hombres Que no teme nada Aunque esté perdido No me hace relajar Si tus puestas abiertas quieren que me muera Yo te lo aseguro La vida me puede quitar A mí no me asustan Tipos lenguas largas Eso lo presumen por apantallar Yo soy de los hombres Que no teme nada Aunque esté perdido No me hace relajar Vale pues continuamos por ahí con más música Con muchísimo gusto Complaciendo Otra canción de las casiconas Viejitas Complaciendo por ahí Con muchísimo gusto Y dice más o menos ¿Por qué me dejas en mi vida mía? ¿Por qué me dejas en mi vida mía? Sin decirme nada Lo grabaste en mi espalda Pues no me di cuenta De tu falsedad ¿Por qué me dejas en mi vida mía? Bien ¿Por qué me dejas en mi vida mía? Sobre Por qué me dejas en mi vida mía? ¿Cómo iba yo a saber que ya no me querías? ¿Cómo iba yo a saberlo si te sigo amando igual que el primer día? ¿Cómo iba yo a saberlo si te sigo amando igual que el primer día? ¿Cómo iba yo a saberlo si te sigo amando igual que el primer día? ¿Cómo iba yo a saberlo si te sigo amando igual que el primer día? ¿Cómo iba yo a saberlo si te sigo amando igual que el primer día? ¿Cómo iba yo a saberlo si te sigo amando igual que el primer día?